En este tema del sector de San Francisco de Asís en Pérez Celedón, en cuanto a que el servicio de autobuses no se está prestando por un proyecto a nivel de infraestructura de carretera de asfaltado, es un tema que en este momento en el Consejo de Transporte Público no se tiene la información como tal. De todos modos, estamos tomando nota y se le solicita, en este caso, a las comunidades, a las asociaciones de desarrollo usuarios, que pueden utilizar la página de la institución, la web de la institución, ahí está la herramienta, para que hagan el reporte de ese tipo de denuncia, pensemos. Vamos a coordinar esto porque efectivamente eso es un proyecto municipal de la Municipalidad de Pérez Celedón, en carreteras cantonales, pero sí hay una afectación porque el tiempo que dure ese proyecto de infraestructura vial ya me se ha faltado, o del pavimento, pues es un tiempo en el cual la empresa no puede estar prestando el servicio como operadora por el problema del desvío del tránsito, así que vamos a tomar en consideración de inmediato porque no hay en el sistema ese tipo de denuncias respectivas y instamos a que lo hagan directamente también los usuarios. De esta manera se refirió el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Freddy Carvajal, tras una consulta que hicimos en TV Sur Pérez Celedón por la incertidumbre que vive un grupo de vecinos de San Francisco de Asís con respecto al servicio de bus en la comunidad. Indicó que van a analizar esa situación y a la vez instan a los vecinos a presentar las inquietudes a la institución, pues en este momento no cuentan con ninguna en el sistema. En esta localidad se lleva a cabo un proyecto de asfaltado por parte de la municipalidad contemplado dentro del programa Mobbit, por lo que el servicio de autobús no se está brindando por la ruta que tiene concesionada la empresa. A raíz de esto es que los vecinos solicitaron a esa empresa brindarlo por otro sector para que no se vean afectados sin recibir respuesta alguna. El transporte del bus, que yo soy una persona que tengo una discapacidad en este pie y me toca que irme hasta allá abajo, a Baidambú, a más de aquí, casi son 500 metros de aquí a allá, entonces ya me está afectando demasiado. Al menos yo soy uno que yo tengo algunos problemas de salud y tengo que visitar todas las semanas el EBAI, de Palmares, y me toca a veces que apiarme el bus de la Interamericana y venirme debajo de la lluvia para acá porque o ir a agarrar bus aquí a Baidambú. El problema que estamos teniendo es que necesitamos el bus de la pista que nos dé el servicio, porque hace ya como dos meses o más, dos o tres meses lo quitaron y lo están mandando por Baidambú. Y todo este sector de San Francisco, parte de Baidambú y pista de las lagunas, al lado norte, está habiendo muchos problemas porque nos está quedando demasiado largo para agarrar el bus. Eso fue parte de lo manifestado por los vecinos en una nota sobre el tema que publicamos el 5 de septiembre.